La ilusión de todo jugador, por lo menos sudamericano, es pisar Italia. Acá estamos, buscando un futuro para nosotros, para nuestra familia. Me parece un poco a un racconto de Osvaldo Soriano, la hipoteca de crear una entera sociedad, una entera squadra de calciatori argentinos e uruguagi con passaporto italiano, para hacer giocare en Italia. Es un trabajo muy duro para el señor Temer, porque aquí se está hablando de una squadra de 20 jugadores, y meterlos todos en campo en un mes, un mes y un mes, dos meses. ¡Giove! 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 Han dicho, mañana me paga. Si mañana no me paga, yo, me prendo la mia maleta y me levado porque digo, la mia palabra es una palabra dolor, no es una palabra de mierda. Basta. Vosotros, fadale que en casa volete. ¿Me entiende? ¡Giove! Basta. ¡Giove! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!